Ya, quise contar los temas que he hecho Pero no sé si también cuentan todos los que desecho Por no sentirme satisfecho Porque aunque llenaba renglones, sentí un vacío en el pecho Qué bueno que no soy derecho, soy zurdo Absurdo para este mundo, eso es un hecho Mi hip hop siempre crudo, provecho a tumbarles el cantón Y ya empecé con el techo ¿Quién me frena? Dime quién me frena hermano Acá sin tanta letra nos sentimos colombianos La verde no la fumamos, los verdes son los soñamos Gano más en mi trabajo y eso que me cae del ano Aprendí tarde que temprano Que tardan más en llegar las disculpas que los reclamos Que no respetan veteranos No me considero uno, pero mierda llevo años Tal vez no diga mucho, rapeo de puta madre Y a tus MCs completos eso es lo que más les arde Lo siento llegaron tarde Estaban haciendo sunshine cuando ya les daba un baile La puta cari, quién más Dime quién sigue el compás, cómo lo hacen mis compás Dime quién, ni varios pasos atrás Cuando dudé de mi capacidad de hacer boom bap No me considero goal, solo pinto como el goal Él hace bombas también, yo, pero son horas No lo saben, pero son horas de tratar Hasta que las letras se escriben solas No fijo ser alguien que no soy solo para agradar Doy amor al que me odia Tal vez se odia más Son los que más te admiran Los que más te tiran Y cuando llego al evento la mano estira Si no es contrario estira Piso todo a mi paso, una estampida Yo le doy a quien lo pida Me siento como San Judas, un 28 en la capilla Un 18 es muy poco para la pandilla Hace falta un pepe, un poco malilla Conozco a uno que otro ardilla Que también soñaba en grande y se le chingo la rodilla Viejo como la alcantarilla Que no aguanta la carrilla, se orilla No solo el oro brilla Esta mierda es cansada, es caminar en cumplillas El money viene de rodillas O porque verga aún se me notan las costillas Ya no duermo sin pastillas Si duermo son pesadillas Mi cuaderno es un infierno La vida no es nada sencilla Se nota quien presume y quien asume que es pro El problema no es tu prosa, bro Es tu pronunciación Probablemente proviene de una mala producción Procura que la siguiente proponga más proyección Top, bro, top, clean Como suena blin, blina Lo que menos quiero son cadenas Mi timba Ser de los duros haciendo temas Mi hip hop Es un clásico para la escena Tengo decenas de rimas que escribí sueltas como estas Para hacer temas como estos donde no encuentras respuesta Sé que se sienten molestos Pero que les molesta cada quien lleva su pisto Papi esto es una fiesta Cada quien hace lo que puede con sus recursos En la guerra y en el amor todo se vale Yo soy un soldado ruso Sin corazón incluso Sabes a que equivale lo segundo ni lo uso Ando tocando fondo, parezco buzo Ustedes parecen broso Muy gracioso su discurso No basta ser ingenioso Iluso Por buscar atajos Dejaste varios pasos inconclusos Me han comentado que hago demasiado ego ¿Qué hago? Empecé batallando La competencia es mi juego Mi zona de confort Me reconforta el calor De la banda en los shows Cuando al micro le prendo fuego Soy un brownie con mor Sé que dudabas mamón Y cuando menos lo esperabas Sentiste que fuerte pego Yo nunca fallo en las barras que les entrego He conocido varios lobos disfrazados de borregos Fuck para esos pussies Shout out para mis negros Ponen frear esas caguas Che che que ya casi llego De una la grabo mientras dis mueve los dedos Primero cumplo ya después me pongo pedo Top pro top clean Como suena blin blin Del lado sur sonido bajo la cruz Tu lacromas y una bomba sobre el look Es una broma tu actitud Eres perro pero no es no Que eres bueno Bueno Eso solo lo piensas tú Esto no deja de subir Es gasolina No dejo de escribir Es mi medicina No salgo ni a la esquina Si mi madre no me persina Tengo una bendición Y no salió de una vagina Me imagino cada rima Mi camino hacia la cima Comenzó mas no termina Por eso mi disciplina Quiero poder comer de mis versos en la tarima Llegué al cantón y me metí hasta la cocina La mare a mi me anima Quiero party de por vida Deporte pa mi es el freestyle La movie es esta movida La banda sabe que las manos van arriba Solo me pongo a rimar Y dejo que ellos lo decidan Porque demostrarles que Ya vieron que si le inviertes Suena mejor tu R.A.P Que si no te rindes Y nunca pierdes la fe Lo que sueñas va a cumplirse Acuérdate de José Dicen que estoy loco Por dar todo por tan poco Lo entiendo Ellos no sienten Lo que siento cuando toco Lo que en la gente provoco O quien me escucha Dígame si me equivoco La puta cari perro La puta cari perro Gracias por ver el video.